Andrés, aparte de que tiene una relación íntima con Amcham desde hace muchos años, ha sido Néstor Sofofa desde hace también muchos años. Hoy día está en la testera de la entidad gubernamental más importante de Chile, habiendo sido la persona que la dirigió también durante muchos años. Yo quisiera focalizar en algunos números para poder ir haciendo los comentarios. Ahora, cuando nosotros analizamos el comportamiento sectorial, acá en Chile, vemos acá en rojo tenemos las columnas que muestran el crecimiento sectorial estimado para el año 2009. Hay muy pocos rojos hacia arriba, casi todos los rojos están hacia abajo. Y realmente lo que salvan es el 5-5, digamos, de la agricultura, que entre paréntesis va a ser un año de buena producción, pero poco rentable. El otro rubro que crece mucho, digamos, que es el rubro de energía, realmente pondera muy poco en el PIB y por eso no tiene mayor importancia. Y el tercero que sigue creciendo son el de las telecomunicaciones, fundamentalmente por el aumento de las llamadas de los celulares. La línea, la columna roja hacia abajo, la más importante, es la que marca un 8% de reducción estimada para el año, que es lo que nosotros tenemos para la industria. La industria, durante los primeros 5 meses del año, ha caído un 12% respecto al igual periodo del año pasado. Algo que tampoco, digamos, sino desde la época de la crisis de los años 80. Y esto es porque fundamentalmente la industria está o relacionada con bienes durables o semidurables, o está relacionada con la construcción, o bien está relacionada con proyectos de inversión. Todos ellos han sufrido de una manera significativa durante esta crisis. El tercer elemento, digamos, que puede permitir potenciar un poco la reactivación durante los próximos meses son los proyectos de inversión. Esto es difícil hablar de mucha inversión en un periodo en donde hay mucha sobrecapacidad instalada y en donde todavía las señales de la economía internacional son diversas. Realmente, obviamente, que nosotros pensamos que se está alcanzando este piso, pero ese piso no se ha consolidado. Pero cuando uno mira los proyectos de inversión en Chile, acá se encuentra básicamente con estas tres cifras. En construcción hay como 16 mil millones de dólares en estos momentos. Después, proyectos que tienen el estudio de impacto ambiental aprobado son como 15 mil. Y proyectos que están hoy día en trámite para tratar de conseguir, para obtener el estudio de impacto ambiental son 40 mil millones. O sea, hay muchos proyectos. Y la verdad que yo creo que esta es un área que, en el fondo, en la medida que el mercado perciba, digamos, de que la economía está tocando piso y que hay una recuperación, aunque sea gradual, esto puede ser un factor que influya en la reactivación. ¿Qué esperamos para el segundo semestre? Dos alternativas. Una, que el segundo semestre, respecto al segundo semestre del año anterior, sea flaco. O sea, que realmente el mismo nivel de actividad del segundo semestre del próximo año. O bien, un crecimiento de un 1%. Si eso fuese así, la caída para el año de la economía chilena estaría entre un menos 1.6 y un menos 1.1. O sea, para caer un menos 1.6 este año, necesitamos que el segundo semestre, la actividad realmente sea la misma que tuvimos durante el segundo semestre del año pasado. Tenemos que recordar que durante el año pasado, en el último trimestre, tuvimos una caída muy importante, de manera tal de que no pareciera ser difícil poder alcanzar durante este segundo semestre. Pero, en todo caso, si la extensión de la crisis o el ritmo de recuperación de la economía en el mundo sigue a un nivel muy lento, posiblemente deberíamos tener, podríamos tener un seco a la baja con respecto a este número. Si las cosas caminan un poquito mejor, podríamos crecer un 1% en este segundo semestre respecto al semestre anterior, y eso nos dejaría con una cifra más cercana al límite que tiene establecido el Banco Central, que yo creo que quedará un corto, porque establecieron un límite de caída, digamos, de 0.75. Aquí estamos estimando una caída de menos 1.1. Y para el próximo año, la economía podría ya entrar a moverse a un ritmo entre el 2.5 y el 3.5. Gracias.